Dreuprit Chart se trasladará a España por segunda vez, ya que en otra temporada visitó el mercantil ubicado en la ciudad de Barcelona, donde adquirió una gran colección de lámparas Vinta, entre otros artículos, en esta ocasión vuelve en busca de antigüedades difíciles de encontrar en el Reino Unido. Visitar Madrid, Quintana de la Orden, Toledo, Sevilla y Torremolinos en Málaga, donde conseguirá tesoros fascinantes. Durante su estancia, adquirirá objetos preciados entre coleccionistas y amantes de la decoración como un busto masculino, un óleo de San Miguel, botijos y otros recipientes artesanales de terracota. La visita también le permitirá tener momentos de ocio. Dreuprit Chart comenta con su compañero de viaje que espera encontrar piezas únicas cosas que no puedes comprar en el Reino Unido y necesito. Necesito algunas gangas como siempre estamos aquí para ganar dinero. Obviamente la barrera del idioma desafortunadamente no hay mucha gente que hable gales aquí así que lucharemos un poco con eso. En esta feria de antigüedades tiene la posibilidad de encontrar algunos artículos muy buenos para dar inicio a esa gran gira de compras. Dreup empieza su habitual regateo con los vendedores entre risas y bromas y la barrera del idioma. Lo que más le llama la atención son unas maravillosas piezas de cerámica. Este par realmente son más grandes de las que siempre he visto son conocidas como vasijas vidriadas de Andalucía pero son en realidad ollas francesas del siglo XIX y son deseables y cuanto más grandes mejor. Y estos son enormes valen 780 euros, pero tiene un gran agujero. Pero no sueles ver estos a la venta los americanos los aman por eso se le puede cobrar el mejor precio. Si compremos los vale la pena el riesgo. Dreuprichard llega a un acuerdo con el comerciante y sigue su recorrido por el recinto. Hay montones y montones de cosas buenas cosas por todas partes hasta ahora va bien tenemos varias compras solo llevamos aquí 10 minutos ha sido un gran comienzo. Pero mira un puesto y inmediatamente dice wow eso es fantástico como realmente bueno camina hasta uno de los puestos y golpea escalonado en lo que estoy mirando. Eso es algo serio es simplemente bueno arte es del tamaño correcto es altamente original es simplemente hermoso 4.000 4.000 euros si. Bastante raro y en gran parte intacto y está a la venta justo enfrente de mí en un pequeño mercado de antigüedades oh dios. No pensé que encontráramos uno de estos. Está pintado al estilo de la escuela cusqueña. Una tradición artística desarrollada en el Perú por pintores indígenas y europeos colonos. Este gran óleo del siglo XVII sobre lienzo fue diseñado para ser colgado en un iglesia u hogar religioso. Es una representación de una gran escena característica. Detalles ornamentados y podría valer alrededor de 8.500 libras esterlinas. No quiero molestarlo. Está bien pero estoy a punto de regatear. A la final logran tener un acuerdo y Drew hace una exclamación. Exclamación. Es excelente. Me disculpo por todo gracias por la rebaja. Drew Pritchard continua su viaje por España y visita un negocio llamado Antigüedades el trueque donde es recibido amablemente por sus propietarios. Aquí Drew elogia lo ordenado que está todo y le echa el ojo a varias piezas entre ellas una mesa auxiliar y una ánfora, pero lo que llama su atención es una especie de ojo rodeado por una estrella. Drew expresa que los artistas del surrealismo materializaron su deseo de revolución y poesía a través de una nueva forma de ver, sirviéndose del ojo como elemento esencial en sus obras, y llevando su visión fantástica hasta nuestros días la pieza. Está algo deteriorado, pero Drew dice que se puede restaurar para su posterior venta como ya ha hecho en otras ocasiones con piezas similares valiéndose de sus restauradores así llegan a un acuerdo por los precios y compra los artículos para su posterior venta en su negocio los propietarios comentan sobre su experiencia y le expresan a Drew su agradecimiento por la visita y sus compras además pro su opinión y comentarios sobre su negocio. Al día siguiente, Drew y él están en la provincia de Toledo, a solo 80 millas al sureste de la capital y dicen nos vamos ahora a ver a unos hermanos Bell y Gustavo son dos hermanos que tienen una enorme cantidad de artículos que ha acumulado la familia con su negocio por décadas y sus talleres porque también hacen restauración de antigüedades arquitectónicas deben de tener algo interesante para nosotros así llegan al pequeño pueblo de Quintana de la Jordan famosa en toda España por sus fiestas y chocolate y hogar de el castillo al llegar tienen una vista extensa del almacénes sin pretensiones llenos de una increíble colección de antigüedades. Drew le comenta a los propietarios chicos, han estado ocupados dime cuánto tiempo llevas aquí mi familia lleva trabajando en este negocio por cuatro generación. Drew dice eso es bueno me gusta es bueno que lleve tanto tiempo en la familia pues que andas buscando no sé lo que quiero comprar hasta que lo veo y esta es una colección de muy muy grande en uno de los estantes Drew ve algo que llama su atención y dice eso es fantástico mira esas son las cosas que realmente despierta mi interés es una gran colección macetas y objetos de cerámica de terracota simplemente colocadas ahí son realmente encantadoras que precio tienen entre 15 o 75 euros cada pieza está bien seguro genial bueno si creo que son hermosos salir a otro almacén le llama la atención un ánfora de terracota con un precio elevado pero al final del regateo llegan entre risas y bromas logran llegar a un acuerdo por el precio de la pieza al final de la visita. Drew hace un comentario sobre su estancia en España y expresa que ha tenido un buen viaje ha adquirido grandes piezas en sus visitas y que se siente motivado para en el futuro regresar.